La toma, que es lo que sube la cuenta, y para el fin patatá, déjame ir así. Esta gente ha tirado mucho de amistad del playoff. La toma, que es lo que sube la cuenta, y para el fin patatá, y para el fin patatá. La toma, que es lo que sube la cuenta, y para el fin patatá, y para el fin patatá, y para el fin patatá, y para el fin patatá. ¡Gracias!